Para concluir, presidente, su opinión sobre la próxima entrega de la medalla de Belisario Domínguez a la escritora Elena Poyotosa. Muy bien, muy bien. No, Elenita es excepcional. ¿Va a ir a la entrega? No creo, porque ya no voy a esos actos, porque hay muchas agresiones. Están muy enojados nuestros adversarios. Entonces, montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial. Porque para tener fama pueden faltarme respeto, humillarme y pues tengo que cuidar la autoridad. Porque eso les daría gusto a los adversarios potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan que somos un país independiente y soberano. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar la investidura presidencial. Pero sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla. Belisario Domínguez. A Elenita.